En el capítulo anterior... Y aquí no me voy a dormir ni por el igueno. ¡Tas, tas, que no me voy! Malo la venimos. Malo la acuerde de que es como vi. No, pero es que me he quedado media garrafa todavía. Me apunté para una finca, disque a pasar sabroso. Con ningún conocido, pero con piscina y chorro. Resulta que es un concurso de esos de televisión. Un reality lleno de cámaras como los de Jersey Shore. No es ser el más fastidioso, tampoco el más querido. Solo hacerle caso al dueño y no dar papá y amigo. Aquí ganan al más de buenas, sin pierden los más de malas. Y al último que eliminan, se gana un montón de plata. ¡Aguanta finca! Ay no, yo se acosté a Malala porque bien borracha. Donde me caiga la piscina, pobre niña. Y además, ¿pa' qué se agachar por esa bobada? No, tampoco, mejor que se acoche. O sea, iba contra las paredes, iba para los lados, bailaba exagerado. Eso me parece súper feo. Yo pienso que uno debe respetarse demasiado y respetar demasiado su cuerpo y hasta los demás. Entonces no estoy de acuerdo con ese tipo de cosas, porque me parece completamente fuera de tono. ¡Buenas, buenas! Como pudieron ver, anoche los participantes pasaron muy bueno en esa fiesta. Y yo no tuve que echar a nadie porque todos se tomaron, así fueron a Guardián Tico. Ya estamos en la mitad del reality y todavía quedan seis participantes para ganarse los 20 millones de pesos. En este capítulo le voy a dar el comodín al que se encargue de hacer un desayuno bien bueno. Y como nunca falta el fastidioso que ponga problema por la comida, a ese lo vamos a despachar. ¡Háganle hui! Hola, Vicky. Hola. ¿Con qué te ayudo? No, acá ya terminé, tranqui. Más bien ahorita me ayudas a lavar los platos de anoche. Dale, listo de una. Listo, gracias. Buenos días, Vicky. Buenos días. Vicky, ¿no tienes una pastillita para el dolor de cabeza por casualidad? Sí, espera, a ti yo te la busco. Dale, yo te la busco. De verdad que es que tengo un guayabo. O sea, yo por qué aparecí en esa cama, o sea, no me acuerdo de nada. O sea, pues tuve que borrar casés, ni siquiera, o sea, después me contaron que me le senté en los pies a Juanma. No, o sea, no me acuerdo de nada. Solo un desastre. ¿Te acordás ayer de Malostra? Como ahora sí se habrá acordado de todo lo que pasó ayer, o qué? Yo no creo, ella estaba muy borracha. Sí, ya, que rarita. Eso tomó y tomó parejo toda la noche. Tierra acá para tomar, a lo bien. Total. Ey, termina acá y vamos a desayunar, o qué? Vamos, vamos. De una. Dale, termine ahí. Qué rico. Uy, desayunito. Uy, muchachos, ¿qué hay para hacer o qué? No, nada, sientense que ya está todo listo. ¿Verdad? Ya, no hay nada para ayudar. No, nada de una. Ayúdenos. Muchas gracias, muchachos. Oiga, pero coma un poquito. ¿Por qué? Porque ahorita el cochito me va a quedar espero bueno después. Ay, pobre. ¿Cómo durmieron? Bien, excelente. Bien, también. ¿También? Buenas noches. Es que todo lo que dio. ¿En serio? Sí. De Olivia, ¿cómo están las dos? Si no es porque piden que la acuesten, usted sigue allá bailando sola. Además de mí se me parece saladito. ¿Cierto que saladito? No sé si tiene sabor para eso. Ella está listo y les ayudó. Eh, pero sí durmió. Sí, buenos días. Bueno, buenos días. Hola, ¿cómo estás? Hola, mis cosas súper ricos del Oriente y unos como unos grandes años. Espera que te traigo el bueyito. Está bueno. Sí, me da algo súper bueno. Sí, está frío. Pues es que estabas dormido. Y revuelto. Y la próxima que quieran hacer algo, avisen porque no a todo el mundo le gusta lo mismo. Pues deja ser conchudo, entonces la otra vez te levantas vos y lo haces, bueno, díganos que lo comas, pues deja el conchudo, te pueden hablar más pasito, pues es que yo con ese agua ya voy a vos, nadie te dijo que quieras, pero vos deja de ser conchudos también, o sea, si vos no querías desayunar y te parece tan grave, pues que ya te hagas desayuno, entonces hacételo vos, no, y vos también, deja de ser tan agradecido, a la próxima te lo haces vos, no, es que vos estás demasiado lixo, Tranquiliciones ya, paren de pelear, hay que cuidar de esa pelada todo el tiempo, no, en serio, Juan, ya que pelada tan canzonas, ahí ese más también, no, entonces no comas, pero deja de alegar, el más conchudo, no me... No, hay nada peor que un huevo revuelto y mojado, gajo. Tan conchudo, encima de que le cocino, puro hijo de papi y mami, que porque él no hace nada en la casa y yo toda querida es que haciéndole el desayuno y este me lo rechaza, es que es una rabia, me cae tan mal. Padre, ¿me vas a acompañar y te pones una leñita para el sancocho o qué? Dale una, ¿de dónde andaste con el sancocho máster? Padre, nada, la cucha cocina rico, sí o qué, entonces, nada, uno ayudándole ahí de vez en cuando, se aprende como cosita, básica, razón de la mamá siempre es lo mejor. Que, ay María, no se imagina allá, vejo. Hágale, hágale, que ahorita le van a coger. Vamos pues, todo bien. Hágale, que ahorita le van a coger. La piscina, es que yo lo metí a unas clases, pero aquí, mejor dicho, ya súper experto, mi niño, tal, mi niño. No, es que yo lo veo en la arena, no, 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 está todo más linda del mundo, ahorita se metió una foto. Oye, yo, ahorita vamos. Oye, vamos a salirme. Vamos. Vamos, yo qué. Oye, vamos a salirme del carril. Oye, vamos a salirme del carril. Oye, listos. Muchachos, este carril mail se lo traigo con el patrocinio de Dunkin' Donuts. Qué de dicha. Hoy se nos va otro. Mateo, hasta luego. Hay una luz. Y el comodín se lo voy a dar a Vicky. Felicitaciones. Tienes 10 segundos para decidir qué hacer con él. Atentamente, el dueño. Tienes 10 segundos para decidir qué hacer con él. En el próximo capítulo. Bien, pues Vicky, ya fue la prueba de todos. Se fue. Uno, dos, tres. ¡Prueba! 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 Gracias por ver el video.